Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza y mi hijo se llama Erkan Me ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que me senté a hablarles ¿Cierto Erkan? Erkan ya camina ¿Qué? Dile hola Dile hola Ya como pueden ver camina solito, hace un tiempo ya aprendió a caminar Y yo en verdad me había tomado un tiempo para mí Oye, pero, oye, ¿qué estáis tapando? ¿Qué estáis diciendo? No te besa el pelo Ahí sí Y yo en verdad me había tomado un tiempo para mí, para hacer mis cosas Entonces había dejado un poco de lado YouTube por un tiempo Pero, ahora volvimos, ¿cierto Erkan? Ya Cierto Así que el video del día de hoy va a ser un preguntas y respuestas Que hace mucho tiempo que no me sentaba con ustedes a responder sus preguntas O incluso a hacer un video hablando a la cámara Creo que hace mucho tiempo que no hacía uno ¿Cierto? ¿Qué? ¿Uuuh? ¿Quieres tu yogur? Aquí está, yogur Así que les dejé esta historia en mi Instagram Que también les voy a dejar aquí mi Instagram por si quieren ir a seguirme Y me dejaron muchas preguntas Y me dejaron muchas preguntas Así que ahora voy a estar respondiendo alguna de sus preguntas La primera pregunta es si Erkan es muy apegado a mí Y la verdad es que, ¿qué tienes que decir al respecto? ¡Muy! Sí, es muy apegado a mí Muy, 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 ¿cierto? ¡Uuh! ¿Cierto? ¡Uuh! ¡Uuh! La siguiente pregunta dice ¿Cómo te diste cuenta que estabas embarazada? Y yo creo que esto es algo que sí he respondido antes Pero me lo preguntan muchísimo Y yo sé que hay mucha gente nueva Así que lo voy a responder de nuevo Me di cuenta enseguida porque yo tuve síntomas muy extraños desde el principio Yo creo que desde que yo tenía como un mes de embarazo Ya tenía un montón de síntomas O incluso tres semanas Yo ya tenía un montón de síntomas Me sentía muy rara Me sentía como resfriada Pero no era sensación de resfrío Sino que sentía que era algo raro Además, me recuerdo que tenía muchas náuseas Como estaba muy sensible a todos los sabores Por ejemplo, el chocolate Que a mí siempre me ha encantado No me gustaba embarazada Entonces eso ya era muy, muy, muy raro Porque que no me gustara el chocolate Que es una de las cosas que más me gustan Pero sí Es que simplemente yo sentía en mi cuerpo cosas extrañas Como un sentimiento extraño Y que había cosas que me gustaban antes Que ya no me gustaban O era muy sensible a los olores O estaba muy... O estaba muy sensible hormonalmente Como que todas las emociones estaban mucho más fuertes La siguiente pregunta es ¿Qué es lo más difícil de ser mamá tan joven? Yo creo que lo más difícil no es ser mamá Al menos para mí, obviamente para todos puede ser diferente Pero para mí lo más difícil no es ser mamá Sino... Como uno que hay mucha gente que critica Y igual en muchos casos lo entiendo Pero obviamente a todos nos afectan los comentarios malos Y de repente sí, sí me afecta Y lo otro es que obviamente uno sí se pierde cosas Por ejemplo, tus amigos salen Y tú obviamente no puedes salir Porque tienes que estar con el... ¿El cancierto de qué? Así que nosotros vamos a hacer una fiesta Pero obviamente son cosas que a uno le gustaría hacer Y a veces no tienes la posibilidad Por ejemplo, obviamente nosotros estamos... ¿El cancierto? Por favor Obviamente nosotros estamos en pandemia Y nadie sale Y siento que eso es algo que me ha apagorecido En parte de la pandemia Porque uno, tengo clases online Y no tengo que dejar al Elcan con alguien Y puedo verlo yo Y dos, por ejemplo Yo no puedo salir a fiestas Pero nadie hace fiestas Entonces no es como que me esté perdiendo nada ¿Qué opinas? Así que igual probablemente Cuando ya se termine la pandemia Y vuelva a empezar todo Voy a poder dejar a alguien con el Elcan Y el Elcan ya va a estar más grande Y va a entender más Entonces... Entonces... Tómate el yogur Mira la cámara Entonces siento que eso es algo que sí me ha favorecido Por así decirlo De la pandemia Sobre todo el tema de las clases online Me ha favorecido un montón Además de que no me siento tan como excluida Por así decirlo Porque como ya les dije Uy Como ya les dije Yo no salgo Pero no es como que Nadie salga Ni hagan puntas Ni... Entonces Dentro de todo lo terrible que ha sido esta pandemia Siento que a mí personalmente Sí me ha favorecido En varias cosas La siguiente pregunta dice ¿Qué haces con Elcan cuando vas al colegio? Uy Y la verdad es que yo Aún no entro a mi año escolar Este año Pero les puedo decir Más o menos mi experiencia Del año pasado Y lo que pienso hacer este año El año pasado Como el Elcan era súper chiquitito Estaba con él Y el Elcan estaba durmiendo O estaba conmigo Y yo lo tenía así Estábamos en las clases Igual el último tiempo Sí se me hizo más difícil Porque obviamente Yo lo tenía así Y él empezaba a moverse Y moverse Y la concentración En clases mías Era de cero Pero cuando era chiquitito No tenía casi ningún problema Porque estaba durmiendo conmigo Y no tenía problemas Para concentrarme Porque obviamente Era como si no estuviera ahí Y lo que pienso hacer este año Es que una persona lo cuide Porque si no Me sería muy 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 Difícil concentrarme Oye Cuidado Como pueden ver Ahora es incluso Muy difícil grabar Y obviamente es chistoso Y todo Pero para clases Tengo que estar concentrada Y estar Ay Y estar preocupada de clases Y no de que El Elcan Se mate Cuidado Cuidado Así que eso Eso es lo que planeo hacer Este año Que una persona Cuide a El Elcan En las horas En las que yo tenga clases ¡Au! ¡Auch! Me está rejullando Muy fuerte ¡Auch! 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 Espera un poco Espera un poco Espera un poco Espera un poco ¿Ya? ¡Más! 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 Ya La siguiente pregunta Dice ¿Piensas darle padrastro a Elcan? Y esta es una pregunta Que Me molesta un poco Que me la hagan ¡Uy! ¡Aa! Ya Que si pienso darle padrastro a Elcan Y la verdad es que No sé Como cuál es su palabra De padrastro Yo personalmente Nunca he tenido un padrastro Y como que No sé como cuál es El contexto de eso Como si sienten Que yo necesito un hombre Para criar a Elcan O que yo no puedo sola O que Elcan necesita Como No entiendo cuál es el contexto De esas preguntas Pero Mi respuesta al respecto Es que Inclusive si yo conocer a alguien Si yo me enamoro de alguien Si yo conozco a alguien Esa persona va a estar siempre totalmente Aparte de a Elcan A lo mejor si en algún momento Llevo mucho tiempo Se la voy a presentar a Elcan Pero creo que mi vida amorosa Tiene que estar separada De Elcan Porque obviamente Imagínense yo conozco a alguien Y se lo presento al tiro Y después conozco a otro Y... Y no sé Para mí personalmente Siento que no Que no es Oye Siento que no Que eso no es lo que voy a hacer Incluso yo siento que Si es que llego a conocer A alguien O incluso con varias personas No se lo voy a presentar a Elcan Siento que voy a hacer Mi vida aparte De con esa persona Y con Elcan Porque No sé No me gustaría Como conocer a alguien Que conozca a Elcan El Elcan le agarra cariño Después terminamos Y después Conozco a otra persona Y Elcan conoce a la otra Y no sé Siento que Voy a mantener separada Mi relación amorosa De la relación De Elcan ¿Cierto Elcan? Sí ¿Cierto? Obviamente es una decisión Totalmente personal Pero sí Siento que mi maternidad Va separada De lo que es Yo conocer a otras personas ¿Cierto? La siguiente pregunta dice Cuenta tu experiencia Con la copa Mucha gente me pidió Que les contara mi experiencia Con la copa menstrual Porque les conté Mis historias Que la estaba usando Y la verdad es que Nada que decir Ha sido increíble La mejor decisión Que he tomado Es increíblemente Cómoda No se siente Y además Yo por ejemplo Me la dejo Varias horas Entonces no es lo mismo Que uno se tiene que estar Cambiando a cada rato O Por ejemplo La copa No se me rebalsa No se me sale nada No tengo problema con eso Pero con las toallitas O cosas Sí Sí tenía Entonces En ese sentido Encuentro que vale Totalmente la pena Elkan está al otro lado De la cámara Como grabando Entonces sí Ha sido increíble La mejor decisión Sí obviamente Son un poco complicadas Y tienes que conocer Tu cuerpo Y eso es súper bueno Así que también Por ese lado La recomiendo un montón Pero sí Por ejemplo Ponerla y todo Es más complicado Que los tampones Que las toallitas Y requiere más técnica Es como por ejemplo Ponerse lentes de contacto Que al principio Igual te cuesta Pero después con el tiempo Ya vas aprendiendo Y la agarras técnica Y te lo pones en dos segundos La copita es lo mismo Es una cosa de aprender Y aprender la técnica Pero igual Las primeras veces Tampoco es tan difícil ponérsela Solo es una cosa de aprender Y yo creo que yo ya aprendí A hacerlo bien Como a mi segundo periodo O segundo o tercero Pero sí La recomiendo un montón La siguiente pregunta dice ¿A qué te quieres dedicar En un futuro? Saludos desde Islas Canarias Te mando un enorme Saludo preciosa La verdad es que Tengo interés En el mundo de la moda Del estilo Siempre mi interés Ha sido por ahí Siempre en toda mi vida Miento Quería ser profesora Primero Pero bueno Siempre la hacía Vestido a las muñecas Y siempre estuve Muy interesada Por ese mundo Entonces sí Si estudio Quiero estudiar Algo que tenga que ver Con eso Es que no me tires el pelo Y estoy interesada En la carrera De diseño De imagen Igual tengo que investigar Mucho más al respecto Porque tampoco me preocupaba De buscar tanto Pero esa es la carrera Que más me ha interesado Hasta ahora La siguiente pregunta dice Seré madre de un niño Este mes de marzo ¿Algún consejo? Saludos Te mando un enorme beso Y muchas felicidades Consejo Te doy un consejo Que es muy útil Para todas Es increíble Consejo salvador Oye Es que duermas Con él en la noche Y cuando se ponga a llorar Simplemente Te lo pones aquí Le das teta Después Siguen durmiendo Él se queda dormido En tu pecho Y después cuando se ponga A llorar de nuevo Te lo pones de lado atrás Le das Y sigues durmiendo Y sigues durmiendo Y así Le vas dando Y al dormir con él No pasan frío Porque obviamente No le pasa su calor Así que Con esa técnica Al menos yo Lograba dormir Toda la noche Súper bien ¿Qué? ¿Qué? Y lo otro Es que mucha gente Me pregunta por la ropa Y eso También Las tallas Están un poco Lejos de lo que es la realidad Por ejemplo La ropa de recién nacido Dura casi nada Y bueno Eso sí es recién nacido Pero las tallas No compren como un montón De ropa de las tallas Porque cuando son chicos La ropa no les dura Absolutamente nada Y igual ya me habían dicho eso Entonces yo No le tenía la ropa bien Y nunca fue así Como que me sobrara Tanto la ropa Pero Pero sí Para que tengan eso en cuenta Que en verdad Las tallas Por ejemplo El Erkan Tenía Nueve meses Y era talla Un año Y eso Las tallas Están como un poco Lejos de lo que es La realidad En los niños Entonces Hay gente que me hablaba Como para decirme Es que ya le quiero comprar La ropa de tres meses Para los tres meses De los seis meses Para los seis meses Y así como ordenada Y dejarle como La ropa que le dure ese tiempo Pero no es así A veces los niños Crecen más Y por ejemplo El Erkan Que siempre ha sido Un niño chiquitito No es que él sea Un niño muy grande Igual Él a los nueve meses Ocupaba talla doce meses Ahora Ocupa doce dieciocho Y él no es muy grande Así que ¿Qué opinas Erkan? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Oye pero cuidado La siguiente pregunta dice ¿Qué signos son tú y Erkan? A ver Van a decir Que eres tú Tú eres Acuario Vi Acuario 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 Y yo soy Leo La siguiente pregunta dice ¿Cómo te cuidas para no subir de peso? Y esta es una pregunta que me hacen un montón también Y la verdad es que no hago absolutamente nada Incluso como horrible No recomendaría a nadie Mi alimentación Es Si se las mostrara Que darían Pero impresionados de lo mal que como Y incluso en mi casa siempre me dicen Que como horrible Y que todos comen bien Y saludable Y bueno No extremadamente saludable Bueno sí en verdad sí Bueno Pero yo como muy mal Pero yo en general Mi alimentación es súper 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 mala Así que no sé Supongo que es genética La siguiente pregunta dice ¿Tendrías más hijos? Y esa es una pregunta que también me hace mucho Y que cuántos hijos quiero tener Y la verdad es que no sé En momentos pienso que sí En momentos pienso que no Siento que igual estoy como muy chica Aún para decidir eso O sea puedo pensarlo Pero para decidirlo Obviamente aún no pienso tener más hijos Pero no sé En verdad siento que Pasar por el tema del embarazo Y por el tema del parto Si es fuerte Y si es algo que vale la pena Pero si es una cosa que uno tiene que pensar Súper 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 bien Porque si es algo fuerte Obviamente Y obviamente Ni siquiera Y obviamente después Nace el bebé Y además Es cuidar un bebé Y obviamente es una cosa Que hay que pensar muy seriamente ¿Qué? ¿Qué? Cuidado ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Entonces sí No sé Tendría que decidirlo En unos años más A lo mejor me enamoro de alguien Y quiero tener un hijo O a lo mejor simplemente Quiero tener otro hijo Pero por ahora Yo diría que Que no Que estoy bien con el Erkan Que quiero hacer muchas cosas así Como Que quiero hacer muchas cosas así Y quiero viajar por el mundo con él Pero no sé Si quiero tener La siguiente pregunta dice ¿Todavía le das leche materna al Erkan? Saludos Me encantan tus videos Muchísimas gracias También te mando un enorme beso Pero Erkan Ven para acá Cuéntale ¿Todavía tomas teta? Teta ¿Todavía tomas teta? Teta Y la respuesta a eso es sí Erkan aún toma teta Incluso hace un tiempo estuve tratando de destetarlo Y él no quiere por nada del mundo Por nada del mundo Fue lo más difícil del mundo Y al final terminé cediendo Y sigue tomando pecho ¿Qué opinas? Así que sí Ese es un tema que está por verse No sé Si ustedes tienen tips Mamás que hayan destetado Si ustedes tienen algún tip A lo que les funcionó Cuando su hijo ya era grande Porque yo sé que cuando son chiquititos Uno les cambia por la madera Y ya Pero obviamente El Erkan ya entiende E incluso Esa palabra Es la palabra sensible Si la digo Pero sí Si ustedes tienen algún tip Que me pueda servir Lo agradecería un montón Y si ustedes lo necesitan También vayan a ver En los comentarios Porque si es algo súper fuerte Y incluso cuando yo lo intenté Con el Erkan El Erkan hizo un show Y el Erkan no es de carácter malo Para nada Él es un niño increíble Se porta increíble todo el tiempo Tiene mucha paciencia Y es simplemente increíble Pero con ese tema Sí ha sido terrible ¿Qué opinas? La siguiente pregunta dice ¿En cuántos años Volverías a tener un hijo? Ya Esto es como la otra pregunta Y la verdad es que yo creo Que si tuviera otro En verdad no sé Uno no sabe Cuando es el momento En la vida En el que uno va a estar Como bien para tener un hijo A lo mejor A los 27 30 27 30 yo creo Pero igual Como les digo Depende A lo mejor Me enamoro antes Tengo una vida estable Y tengo ganas De tener un hijo Y tengo como Tengo como el apoyo necesario De mi pareja Y todo Y a lo mejor Lo quiero tener antes Pero yo creo que Mínimo 25 años La siguiente La siguiente pregunta dice ¿Cuándo nació Erkan ¿Te sentías lo suficientemente madura O preparada para criarlo? Y la verdad es que yo nunca Me sentí como No No suficiente Como que siempre tuve Como esa confianza en mi misma De que lo iba a lograr Que iba a superarlo Que iba a poder hacerlo Pero si cuando Erkan recién nació Tuve como Una pequeña depresión postparto Pero no fue casi nada Me duró como Uno o dos días Y Y si En ese momento yo Me sentía Pero no me sentía mal por el Erkan Sino Me sentía mal Yo Conmigo Y eso fue súper extraño Como que nunca me había pasado algo así Y yo había leído mucho De la depresión postparto Y yo sabía que daba Y todo Y tenía todo este conocimiento Inclusive Cuando me dio eso Me sentí rara Y no entendía que me pasaba Incluso me preocupé Yo teniendo toda la información Que tenía Pero si Por suerte Me duró solo dos días Y después ya se me fue Y ya La pasé Y ya todo Puro amor Pero si Los primeros dos días Si fueron complicados Pero los primeros dos días Desde que llegué a mi casa No los días en el hospital Pero si O sea Nunca me sentí Insuficiente Como para cuidar Al Etcan De repente Si obviamente Uno se siente mal Y de repente Te dan sus bajones Y si me pasa Hay días en los que me siento Mal Y no me siento suficiente Pero son momentos No es como que yo me sienta insuficiente O que sienta que no lo puedo Criar O O que me sienta mal En general Sino que Son de repente Que uno le dan Esos bajones típicos La siguiente pregunta dice ¿Qué es lo que más te gusta De tu hijo? Creo que Lo más Increíble Del Etcan Es Lo sociable Que es Como que Te impresiona Como Lo mucho Que sociabiliza Con la gente Como que sonríe Incluso con las cámaras Ustedes han visto que Él es muy fotogénico Le encanta sonreírle A las cámaras Con la gente igual Él Se da increíble Después de Incluso Con las personas nuevas Si obviamente Les tiene miedo Pero es muy carismático Igual le sonríe Igual Incluso ahora le enseñé Por ejemplo A hacerle así a la gente Por ejemplo La ve Y cuando No la quiere ver Le hace Y les corre la cara ¿Qué? Entonces sí Él es un niño Muy expresivo Incluso cuando ya Conoce a la gente Es demasiado social Es demasiado carismático Es demasiado simpático Tiene un carácter Increíble No llora mucho Excepto esto Del Estete Que sí ha sido Una experiencia fuerte Pero en general No llora mucho Se porta súper 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 bien Entonces En general Todo el Elkan me encanta Su personalidad es increíble Y la siguiente pregunta dice ¿Eres mami soltera? Cariños Y la respuesta es sí Soy mamá soltera Como pueden ver El Escalet le dio hambre Y se puso a tomar pecho Y la última pregunta dice Que si pienso seguir en el colegio Te envío un verso enorme Y mi respuesta al respecto Es que sí Obviamente Quiero terminar el colegio Voy a terminar el colegio Este ya sería Mi último año ¿Cierto? Así que sí Pienso salir del colegio Y voy a salir del colegio Y bueno Y si me va bien Salgo este año ¿Cierto Elkan? Me encantó hacer este video Como que siento que hace mucho tiempo No me sentaba A conversar con usted Y estoy muy feliz De que hoy día Lo hice Les mandamos un beso enorme Se me acabó La tarjeta de memoria De la cámara Por eso tuve que cambiar De cámara ¿Cierto? 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 ¿Sí? Chao 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 Espero que estén todos Súper, 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 súper Súper bien en su casa Los quiero un montón Y los extrañaba demasiado Así que Nos vemos en el próximo video Chao 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 Dile chao 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 Chao